¡Hey! Muy buenas a todos mis queridos musuques, estamos aquí otra vez con un nuevo video y sí, vamos a hablar acerca del amor shipping, ¿por qué? porque sí, porque se me dio la gana, ahora sí, me comí, dale bull Ahora sí, vamos con uno de los videos más esperados de esta semana y como vi que sí llegaron a la meta de los 100 likes en menos de 24 horas, pues aquí está este video para hacer este video y comentar sobre que el amor shipping es hermoso y sublime me basaré en unos cuantos motivos o puntos importantes, los cuales puedes estar de acuerdo o no si piensas que Ash debió de quedarse con Dawn, estás en tu derecho o con Misty, también estás en tu derecho pero sí en ofender y demuéstrame que son mejores si en los comentarios, si estás en contra de lo que voy a decir, pues, dilo con respeto y ya, y listo, se acabó el tema Ahora sí, pasemos con el primer punto, el cual es Serena Número 1, Serena Ya analizamos en el anterior video a Serena, sobre que es un buen personaje y además que ahí se me pasó comentar que función tenía su amor por Ash si era bueno o si era malo Y pues aquí estamos ahora sí para contar y hablar o analizar acerca de este punto Primero, el amor de Serena no es malo en mi opinión, es puro y es aún amor de la infancia Es el amor más hermoso que puedas encontrar Su amor de ella hacia el prota no es forzado Pues desde el principio te dice que está enamorada de él desde niña Y pues a ver que puedes tener una oportunidad con ella o con él, hasta yo también iría atrás de ella Lástima que no me acuerdo quién era El amor que siente por Ash no es uno como las del Conalep Que dice que solo querían un hombre porque sí o porque solo se les antojó Si no más bien Serena lo ama y lo ve como una fuente de inspiración Y también que al lado de él su destino se va mejor marcando Y también que sus sueños se van definiendo y sabiendo qué camino va a tomar o qué ruta va a seguir Unos dicen que fue gracias al prota que escogió su sueño Pero no papá, ella lo decidió por su propia cuenta Claro, directamente Ash estuvo envuelto en eso Pero para bien, para aconsejarle lo cual no le veo lo malo Pues a veces muchos de nosotros también tomamos decisiones gracias a la ayuda de otras personas Ya sea directamente que nos dice o nos platica O indirectamente que nos muestra cómo es su trabajo o chance xx motivo Así que por estos fundamentos el amor de Serena es totalmente justificado Y funciona para tener un mejor desarrollo Lo mejor de todo es que la pelea de estos dos tiene mejor desarrollo que el caso ya de Kanoyo Perdón por los que se ofendieron Y hablando de desarrollo porque he visto muchos videos Pero nunca hablan de su desarrollo como fue de estos dos De Serena y Ash Y creo que un video así faltaba Y debo de decirlo como en mi opinión es bueno Segundo punto El desarrollo del amor shipping O más bien toda la temporada de XY o XY en sí Tenemos que tocar sí o sí este punto Pues muchos dirán que el amor shipping no sirve Y ok, están en su derecho Pero en mi opinión pienso lo contrario Pues Serena y Ash se desarrollan en este aspecto de forma increíble Lo primero es que como en la primera escena Ash le pide que se una al grupo Obvio ahí ya había algo Un hombre hablándole así a una mujer es como dijo Will Smith Algo está tramando hermano Desde ahí comenzamos así hasta saber el pasado de Serena Y dónde fue que se enamoró de este tipo Una frase que es la más importante y la cual se desarrolló en toda la historia Y es no te rindas hasta el final Si muchos no se emocionaron al escuchar esa frase o no entienden O cómo es que funciona esto como palabra clave Déjenles explico mis queridos chomuzukes Esa frase no solo es el impulso para Serena de seguir luchando Sino es el impulso de Ash en seguir aferrándose a un sueño y seguir peleando Como por ejemplo la vez que se enfrenta a la primera medalla y termina perdiendo Y llega Serena, le recuerda todo esto, le recuerda la frase y así es como pum Vuelve y gana esa primera medalla Y también en la última medalla que es increíble la forma en cómo regresa Como una simple frase puede girar en todo a lo relacionado con el ship O más bien en toda la historia No solo para un personaje sino para los dos personajes O inclusive para toda la historia en general Ya vemos como el amor shipping o más bien esta frase que nació del amor shipping Termino afectando positivamente a la mayoría de los personajes Como también fue en caso de Clement Y esto no para ahí pues no solo el romance mejora a Ash como personaje Y poner firmes los pies en la mesa Sino que también para Serena así lograr poder pelear por su sueño Si me vienes a decir que Ash chance no sentía nada por ella Pues no lo creo hermano Cuando él le da el moño se pone nervioso Si nos acordamos de ese capítulo cuando todos se están regalando cosas Pues bueno en ese capítulo Cuando él le regala el moño se pone nervioso Así como yo me pondría nervioso con la chica que me gusta Si fuera una amiga pues ni pedo O sea estoy como me vale ñonga y estoy normal No todo culmina ahí Sino que cada episodio de S.Y.N.C Al menos aunque sea un poco había algo de shippeo Lo más importante es como en todo el viaje Sabe Ash que Serena está ahí para apoyarlo Y en cualquier momento como cuando se enfermó Y lo sustituí en ese combate Que debo repetir ese capítulo es magnífico Y también para Serena eso es obvio Pero lo que más me gustó de esta temporada Es que su primer pelea O más bien no todo es color de rosa Sino que hubo unos tonos grises Donde Ash y Serena se pelean En su primera pelea no fue por algo egoísta entre ambos dos Sino como Serena intentaba acompañarle O acomodarle las ideas a ese chico Aunque estuviera perdido claro Y sabemos que una escena así de fuerte Como esta no se ha visto en Pokémon otra vez Serena le avinta una bola de nieve Dándole en sus verdades y diciéndole Ese no es el Ash que conozco En tan solo unos breves segundos Lo que realmente quiso decirle es como Levántate La vida no es para quejarse Sino de levantarse y seguir luchando Uff que mujer El amor Shippie no culmina con el beso de Ash y Serena Que vemos en el aeropuerto Más bien no creo que sea ahí Pero en este beso creo que es donde ambos ya sienten algo el uno por el otro O al menos se preocupan el uno por el otro Sino en la escena donde creo Donde Serena no sabe que hacer Ahora con su vida Pues ha perdido La pelea recuerdan con ese concurso Pues ella perdió ahí Obviamente hubo mano negra Ese es video para otra ocasión Pero Ash todo amable y lindo Se le acerca con la misma frase Que no se rinda hasta el final Pues sus sueños no deben dejarse Hacia el olvido Sino que deben de esforzarse Para lograrlo y seguirlo Y seguir luchando Vemos como Ash se acerca a Serena Y el mismo en persona le dan consejos a Serena O sea Podría decirse que en este momento Él es el que la está apoyando Y gracias a eso Serena decide que su sueño es Al menos con sus performances Hacer feliz a más de una persona Como ven el romance O el ship que ocurre en todo X, Y en sí No solo es el De hay que hacernos novios Y vivir con tus padres Ay perdón por los de Conale Sino es de amor De como ambos Son diferentes sueños Que se apoyan En más de un momento En seguir con sus metas Amor no solo radica En besos y abrazos Sino en apoyarse Entre cada uno Y listo Fin de mi video En conclusión Pienso que el amor shipping Fue uno de los causantes Los cuales nos hicieron Volver a ver el anime De X, Y, Y, Z Blanco y negro Ya estaba más que muerto Pero cuando llegó X, Y, Z Y llegó el amor shipping Al menos creo que los Creadores O al menos el staff Si se tomaron la molestia En escribir También a Serena Y escribir al menos Bien a Ash Tanto uno como el otro Están muy bien escritos Ah si Y el beso de Serena Que le dio Ash Fue también hermoso Y me hizo gritar Con mucho hype Que me emocioné Y me orgasmé Fin del video Por dos Si te gustó el video Regálame un like Suscríbete Compártelo En serio Me ayudarás muchísimo Y coméntame aquí abajo Que te pareció Para ti el amor shipping De hecho Estoy volviéndome a ver Todo el anime De X, Y, Z Y creo que si quieren Un video acerca de Dándome mi opinión Acerca de esta temporada Si realmente fue buena O si realmente fue mala Como ustedes quieran Pero en mi opinión Creo que X, Y en sí Es sí o sí Mi favorita De todo Pokémon Suscríbete en el botoncito Que acaba de aparecer Suscríbete ahí Mi querido Chumusuke Y así tendrás más videos De Pokémon Chance que sí Si es que comentan Lo de Pokémon XY O si quiero el video Así Y bueno Nos vemos para la siguiente Stay cool Viva el amor shipping ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!